Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Te traigo para acá, para acá, mami No te puedo mentir, te quiero tocar Dime dónde está, dónde está, mami Cómo te mueves, yo quiero que tú me enseñes, mami Tíralo para atrás, para atrás, mami Ese cuerpo de olor nunca voy a olvidar Llegó tu sansón, el que a la vaina le pone el sazón Llegó, la mérito aquí, la téo, 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 téo T속ísimo, jai, téo, téo Chic y chaka chiqui chaka 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 La vecinita tiene antojo Antojo que quede resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chúpalo, muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares, bola es Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo cuida Riquita puesta pa'l bellaqueo Fotito sin ropa cada vez que le texteo Y yo deseo Hay que me bese Que conmigo yo comé dos veces Con mi mamá nesa I can be lost I can be, I can be Like a river Ojo Oh 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 Cara a cara Y no me ronques baby, dispara Aquella yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Mami tú quieres candela Mami tú quieres candela Mami tú quieres candela Mamita dame candela Anda con la ganga y se puso la tanga Hoy es sábado Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derechos Ya lo hecho está hecho Como En la cama una delincuente Mami me gusta cuando eres de sol Mediente, mami, yeah, pone carita de inocente. Y quiero darle otra vez, mami, devórame y perdóname. Si me te quedo, te quedo pa' tu raro. Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel. Oh, sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quiero. No se valeré un... Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos.